¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Diálogos Mineros producido por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. En esta ocasión nos acompaña el señor Werner Salcedo, presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales y presidente regional del Cusco. Señor Salcedo, ¿cómo estás? Muchas gracias por el tiempo que nos da. Muy buenos días Gonzalo. Aprovecho por tu programa saludar primero a la tierra que me dio la vida, que tengo la oportunidad de dirigir, de conducir y que en ese honor también hoy me represento a la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales. Así que un saludo para las 25 regiones a nuestra patria, el Perú. Señor Salcedo, gracias por el tiempo. Otra vez, le quisimos preguntarle, hace poco hubo una primera cumbre de gobernadores para ver justamente estos temas mineros. ¿Cuál considera que fueron los principales, digamos, hitos? ¿Cuáles son los puntos más importantes tocados? Mira, creo que el principal hito es habernos atrevido a desarrollar desde las regiones un llamado a las regiones mineras energéticas del Perú. Más de 18 regiones en las cuales hoy se tiene la actividad de la presencia minera, la actividad extractiva del gas, del petróleo, y que esto nos permite, en un diálogo como corresponde, sincerar nuestra situación desde lo administrativo, lo social, lo político, lo ambiental, para que a partir de ello, testigos de cómo hay un Ejecutivo junto con un Legislativo que no están dando la celeridad que corresponde ni las políticas claras frente a lo que demandan estos tiempos, el tema de desarrollar actividades minero-energéticas. Simplemente desde las regiones estamos elevando y dando a conocer que no solo tenemos la concepción de los problemas, sino la propuesta y alternativas a la solución de los mismos. Señor Salceo, justo entendemos que hace poco hubo una primera cumbre en la que se reunieron juntos con los ministros Mucho, Castro, para tratar justamente estos temas mineros. ¿Nos puede comentar cuáles fueron los principales hitos para usted? Gonzalo, el primer hito es que desde las regiones por primera vez desarrollamos la primera cumbre de minería y desarrollo territorial. Eso sí es bastante. Veinte años de presencia de gobiernos regionales, de gobernadores, y que no toquen un tema tan neurálgico para el país. En todos los conceptos de lo que podíamos haber aprendido del pasado, el cómo estamos en este presente y cómo nos proyectamos hacia el futuro. Nosotros tenemos que reconocer que somos un país bendecido por Dios. Y la minería tienes que verlo desde esos enfoques y no solo desde ese mal ejemplo que se nos dio en el pasado en donde se cometieron errores medioambientales, sociales, de transmisiones culturales, y que hoy lo que necesitamos, y puedo hablar desde la persona, la familia, la comunidad, el distrito con su autoridad, un alcalde provincial, un gobernador, necesitamos recursos para hacer obras, pero que estos recursos no vengan manchados de dolor, más por el contrario, que vengan de optimismo, de esa alegría para decir que queremos invertir, y con ello nosotros tener una oportunidad en el cierre de brechas. Y la minería es para muchos. Y así lo están tomando los 25 gobernadores del país, una fuente a corto y mediano plazo de ingresos para garantizar la atención de esas necesidades de nuestro pueblo peruano, pero que ésta venga con políticas claras en el tema medioambiental, en el tema social, en la inclusión dentro del ecosistema de negocios, laboral, de lo que demandan las poblaciones, pero también que venga la transformación, el valor agregado, si tan solo haríamos el esfuerzo de tratar de cerrar todo este ecosistema, hay futuro para el Perú. Sí, también una consulta que tenemos en Perú, ustedes formaron un grupo justamente para ver estos temas mineros, ¿qué fue de ello? Este es uno de los resultados. 18 regiones reconocidas con presencia de potencial minero en el país, por no decir el total de las 25. Así que en ese entender, lo que vamos a seguir es, en este esfuerzo de institucionalizar este espacio, porque lo que vamos a seguir siendo testigos los peruanos, es de cómo hay un legislativo que siempre va a estar en esa pugna de querer ordenar, para bien o para mal, un sistema administrativo que demandan a sus espacios de lo que representan y son elegidos, legislar. Y en ahí va a entrar un ejecutivo a tener ya sea sus consensos o sus discrepancias, pero ya se han descuidado de atender las necesidades que tenemos en las regiones. Entonces, en un proceso de habernos empujado a nosotros y que después de 20 años, recién los gobernadores regionales, recién una asamblea nacional de gobernadores regionales decide tomar la iniciativa para decir dónde se encuentran los yacimientos con potencial para la actividad minera en las regiones. Ah, señor, nosotros tocamos el tema. Entonces, gobernador, esto es la primera que ocurre, esto no hubo antes. En la historia del Perú, no. Así que un honor para mí, desde el 2023, haber empujado este coche, junto con nuestros 25 gobernadores, en dar pautas, en el Cusco se desarrolló la primera cumbre de hambre cero, donde advertimos el 2023 que 16 millones de peruanos iban a tener ausencia de alimentos. Un honor para mí haber estado liderando en estas propuestas de cumbre para desarrollarlas en salud, en pequeñas, medianas empresas, también en la lucha contra la desnutrición y la anemia. Que dicho sea de paso, en el Cusco somos la primera región que disminuyó según la encuesta desarrollada por una dirección de economía que hemos disminuido 7.5% a nivel de todo el Perú y liderando. Así que es hoy que nos encontramos en Moquegua con esta primera cumbre de minería. De acuerdo, para saber si el tema de la cumbre, al final de este evento ustedes han enviado al gobierno de repente alguna hoja de ruta, digamos, para ver estos temas. Cada cumbre envía la hoja de ruta y ahí es donde nace la riqueza de estas cumbres. No se trata solo de mensajes dirigidos a los que estamos en el espacio de gobierno. Estos mensajes están yendo a todos los actores respecto al tema. Y con ello muchos se sumarán, algunos discreparán, pero lo que queremos es tomar la iniciativa para que la gran mayoría en consenso podamos optar estas directrices que nos permitan tener la confianza de que viene la gobernabilidad con estas propuestas el respeto a la institucionalidad y lo que se exige desde las autoridades, gobernanza. Y ahora, entre esta hoja de ruta nos podrían comentar de repente algún uno o dos puntos que ustedes ya han dado, han enviado en todo caso al gobierno. lo que se está viendo es cómo efectivamente esto nos permite articularnos. Esa tiene que ser una tarea inmediata a resolver en donde ya no exista solo un Ministerio de Energía y Minas o un Ministerio de Medio Ambiente con toda esa autonomía para poder dar las licencias, sino que incluye a los gobiernos regionales ya sea en la parte política en la parte administrativa para coadyuvar a darle celeridad porque lo que necesitamos hoy día es correr. No puede ser posible que un estudio claro que sí. En el Perú nos demoremos cuatro años para una licencia ambiental cuando esta en Chile se está desarrollando en seis meses y en cualquier parte del planeta. Entonces, ahí se viene el concepto del cual tú tienes que convertir al país en competitivo y esa competitividad más el valor agregado que tenemos en la riqueza nos permite decir que nosotros rápidamente podemos superar estas situaciones de crisis en donde 9.6 millones de peruanos se encuentran en situación pobre y extremo pobre, 10 millones en situación vulnerable. Entonces, tenemos que comenzar a gatillar y decir ¿y de dónde tenemos recursos para que la pesadilla de ver un niño desnutrido, de tener una familia sin un plato de comida o de ver jóvenes y adultos sin trabajo tengan que superarse y esta se tiene que dar con inversión? y de acuerdo, entonces, para resumir, ¿de qué manera usted podría ayudar por ejemplo al señor mucho para que salga todo esto más rápido? Señor no sé, ¿de qué manera usted podría ayudar a usted como... la licencia social? la licencia social nosotros tenemos un contacto directo no va a haber licencia social mientras tú no resuelvas garantizar el acceso a las necesidades que tienen en el entorno directo de las áreas de influencia de una minera en el área de influencia indirecta que son los corredores y entonces los gobiernos regionales en conjunto podemos comenzar a trabajar en salud en educación agua desagüe en desarrollar actividades productivas para que efectivamente venga la comprensión de decir que la minera sí ayuda y a su vez también en cómo nosotros junto con las autoridades locales comenzamos a desarrollar y ser parte en el fortalecimiento de capacidades para que haya un mejor ecosistema de negocios que maneja la actividad minera en beneficio de la población que vive en el entorno entonces todo esto se está sumando y ahí es en donde estoy seguro nuestras conclusiones que hemos tenido en esta primera cumbre no van a ser reitero solo recepcionadas por quienes gobiernan sino también por todos los actores correcto pasando a otro tema en Cusco los proyectos cuáles son los más importantes cuáles creen que puedan salir adelante este año se puede comentar un poco mire Cusco es bastante rico nosotros tenemos a nivel de provincias altoandinas proyectos mineros como Antapacay que ya está en su fase de cierre pero que tiene una ampliación corco baico tenemos yacimientos comprobados de quechua y frente a ello es también la posibilidad de tener Constanza en Chumivilcas que ya está presentando su ampliación hacia Uchu Carco que esto apelo a que con un shock de inversiones con la tensión de las necesidades y las definiciones que están teniendo en este momento las empresas con las comunidades tengan que salir viables pero también tenemos nosotros la Amazonía Cusqueña que es donde tenemos el gas de camisea apelamos a que la empresa en un espíritu de responsabilidad social por fin tenga la capacidad de tener una mirada hacia esta provincia abandonada se podrá tener Canon pero lo que no tuvo es una planificación de la inversión por fin pueda tener derecho a desarrollar junto con la empresa obras por impuesto desarrollar actividades que nos permitan en conjunto atender a esta provincia y que lo que venga es el desarrollo y de esta manera también proyectarnos a otros espacios entendiendo el cambio climático entendiendo los mensajes que tenemos a nivel de los que somos parte del planeta tierra en donde ya hay una transición energética y se está yendo camino al acero combustión y frente a ello si nuestros recursos no son utilizados no son aprovechados lo que podemos estar siendo es claro testigos de como no superamos nuestros niveles de pobreza o el cierre de brechas así que en ese entender con estos proyectos que tenemos lo que queremos es generar desarrollo y acá todos ganan ahora estos casos que nos he comentado son los que ya están vigentes ¿tiene información nos podría comentar si hay de repente alguna empresa interesada en más zonas quizás de Cusco para lograr quizás naturalmente hacemos una invitación se viene desarrollando pero en el Cusco lo que se tuvo tal vez es un pasado en el cual no se tuvo una convivencia armoniosa pero no podemos seguir viviendo del pasado tenemos que aprender a empezar de nuevo y garantizar una palabra que hoy es fundamental en todo espacio confianza y la confianza ¿cómo se da? con personas capacitadas con conocimiento se da con las acciones claras para poder decir que no es correcto nosotros mirarnos de la ventana y ver cómo uno tiene más o el otro tiene menos más por el contrario cómo viene la palabra de comunidad en donde todos somos parte del desarrollo correcto gobernador pues en tu tema el cano gobernador ¿cuánto ustedes han recibido por el cano? ¿cuánto están ya haciendo obras? ¿qué es lo que sirven si nos puede comentar un poco? bueno lo que estamos teniendo es la reducción del cano Cusco era una de las regiones con mayor cantidad de recursos asignados por el cano en gasífero sobre todo complementado por el minero y frente a ello el año pasado este año nos han reducido 86 82 millones y al próximo año se prevé una reducción de 300 millones así que estoy convencido de que todo esto lo vamos a ir a conversar con el ministerio de economía quien tiene que responder frente a los compromisos que ya hemos asumido en el tema de la ejecución de obras porque estos recursos son enteramente destinados para el desarrollo del Cusco no tuvimos una mala planificación tuvimos una mala planificación en la ejecución del presupuesto en los últimos 20 años pero reitero de todas esas experiencias aprendemos para que esta vez lo que se plantea en el Cusco es proyectos de impacto a nivel de accesos viales porque hay que reconocer algo del Cusco tiene un potencial enorme en la actividad turística que le llaman la industria sin chimenea tiene un potencial fuerte en el tema agropecuario y con ellos queremos nosotros y estamos planteando proyectos vinculados a estas actividades que el entorno de la actividad minera extractiva sean los complementos y pilares para tener los recursos y poder destinarlos a estas acciones actividades y que la población pueda tener un nuevo rubro más del cual desenvolverse y garantizar el desarrollo económico de la persona de la familia como también de la comunidad de un distrito ¿no? Ahora le gustó un señalado que el canon es poco es digamos una cifra que ahora es menos ahora digamos ¿cuánto era antes? ¿cuánto es menos ahora? ¿por qué? Hay varios factores ¿no? Por ejemplo cuando uno ve los años 2011, 2012, 2013 el canon era el doble y frente a ello el dinero costaba tres veces más hoy se nos ha reducido y el dinero ha disminuido su valor entonces en ese entender se recibía en promedio hasta dos mil millones hoy estamos en ochocientos treinta ochocientos veinte millones ¿hay una baja de dos mil millones? Demasiado considerable pero apelamos a que esto se tiene que resolver siempre en ese consenso con un ejecutivo para que efectivamente el Cusco que oferta tanto y necesita tanto podamos resolver con endeudamiento y reitero viendo en estas otras actividades el cómo se genera recursos porque lo que queda claro en mi gestión ya no es seguir siendo administradores de pobreza lo que queremos ser es gestores de riqueza y con ello vernos en nuestras provincias altoandinas con nuestras represas con nuestros proyectos de riego nuestras carreteras nuestros destinos turísticos lo mismo para los valles interandinos y para la amazonía pesquera de acuerdo señor Solcero finalmente unas dos preguntas adicionales ¿cómo mejorar las seguridades por ejemplo el corredor minero del sur? lo primero que se tiene que hacer es atender a la población del entorno directo no puede ser posible que al borde de la carretera comunidades enteras dejen de tener agua cualquiera saldría a reclamar entonces se tiene que tener un shock de inversiones en el cierre de brechas han avanzado han avanzado las empresas mineras en considerarlos parte del ecosistema de negocios de lo que desarrollan sus actividades las empresas entonces ya generan un vínculo con las comunidades en donde ellos sienten que efectivamente la minería les da directamente desarrollo a las familias del entorno lo segundo que se tiene que trabajar es en proyectos de impacto ya es momento de ver como el transporte tiene vías asfaltadas aspiramos y soñamos como Cusco y estamos trabajando en ello porque también hay una predisposición de sus autoridades de la zona en especial de Espinar y de Chumbilcas a que ya haya un transporte ferroviario de mineral estamos trabajando en aeródromos para el traslado de la población de la zona como también de quienes están en la actividad y están siendo aceptadas y sobre todo tener claro de que ambos nos comprometemos con el cuidado del medio ambiente porque no solo se trata de la gran minería también hay presencia de minería artesanal y lo que queremos siempre es erradicar la minería informal finalmente yo voy a preguntar por eso don Juanmaor ¿qué está haciendo el gobierno regional del Cusco para luchar contra la minería ilegal? mire todos los esfuerzos en función a las reglas del juego que tenemos pero son limitadas entonces ahí también parte de estos resultados de la cumbre es cómo efectivamente mejoramos la normativa y las reglas del juego para que ese minero informal pase a la formalización no se trata de eliminarnos de desaparecernos se trata de formalizarnos y ser legales y desde ese espacio Estado y quienes se dedican a la actividad tengan que tener responsabilidad en esos tres ejes fundamentales ya sea en grande en mediano no en pequeño ambiental social como también en la parte económica si cumplimos esos tres estoy convencido de que nosotros somos llamados al desarrollo pero como ese minero sea formal ¿cuál sería el método? ¿el reinfo? el reinfo ha sido un esfuerzo pareciera hasta un experimento que ha ido coadyuvando porque al menos ya formaliza la parte económica pero ¿qué hay de la parte ambiental? ¿qué hay de la parte social? entonces todo esto se tiene que superar y desde las regiones estamos en esa tarea de decir cómo efectivamente a ese pequeño minero artesanal que está en la informalidad lo llevas al espacio formal y esto recién está comenzando al menos desde el ministerio desde el legislativo quienes son los responsables de elaborarnos las reglas del juego esta vez escuchen a las regiones entonces el qué hacer está en cómo efectivamente nosotros tenemos todas estas experiencias de decir porque sí conozco a gran porcentaje de hombres dedicados a esta actividad a decir que desean ser parte formal del desarrollo del desarrollo no sólo de su espacio personal sino de su comunidad de su territorio de acuerdo bueno finalmente un mensaje final para terminar el traíste aspiramos soñamos a que estas cumbres tengan que institucionalizarse y que el deber no sólo de los que están en gobierno elegidos es continuar con los esfuerzos de lograr ese objetivo porque a este paso cuando nos gana la precariedad la informalidad lo que vamos a tener es el olvido de las experiencias y pareciera que todas las veces volvemos a empezar de cero estas cumbres independientemente de quien está expresando sus palabras en este momento tienen que tomar ese rostro de decir que el Perú tiene una bendición su minería su gas su petróleo su mar su franja costera su Amazonía y que han venido para cuidar de la vida y garantizar un futuro próspero para todas las familias y habitantes que deciden vivir en el Perú a ti Gonzalo siempre será un gusto conversar con ustedes bueno amigos conmigo será hasta la próxima muchas gracias hasta luego